¿Cuál será el futuro de la ciudad de Chancay a partir del funcionamiento del puerto? El futuro de la ciudad de Chancay está íntimamente ligado al desarrollo y funcionamiento del nuevo puerto de Chancay. Este proyecto de infraestructura tiene el potencial de transformar significativamente la economía y la vida social de la región. Aquí hay algunas proyecciones y posibles impactos del puerto en la ciudad. Crecimiento económico El puerto de Chancay, al ser un nodo logístico importante, atraerá inversiones tanto nacionales como internacionales. Esto impulsará el crecimiento económico de la ciudad y generará empleo en diversos sectores, incluyendo la construcción, servicios, transporte y comercio. Infraestructura y desarrollo urbano Para soportar el funcionamiento del puerto, se espera una mejora significativa en la infraestructura local, como carreteras, puentes y servicios básicos. Esto puede llevar a un desarrollo urbano acelerado, con la construcción de nuevos barrios, centros comerciales y áreas industriales. Aumento de población La creación de nuevos empleos y oportunidades atraerá a personas de otras regiones, aumentando la población de Chancay. Esto traerá consigo una mayor demanda de vivienda, educación, salud y otros servicios públicos. Impacto social El incremento en la actividad económica y la llegada de personas de diferentes lugares puede llevar a cambios en la dinámica social y cultural de la ciudad. La integración de nuevas comunidades y la adaptación a cambios económicos pueden presentar desafíos y oportunidades para la cohesión social. Medio ambiente El funcionamiento del puerto también tendrá impactos ambientales. Será crucial implementar medidas para mitigar efectos negativos como la contaminación del aire y agua y gestionar adecuadamente los desechos generados por las actividades portuarias. Comercio internacional El puerto posicionará a Chancay como un punto estratégico para el comercio internacional, especialmente con mercados asiáticos. Esto no solo beneficiará a la ciudad sino también a la economía nacional, mejorando la competitividad de Perú en el comercio global. Turismo Con la mejora en la infraestructura y el aumento del flujo de personas, Chancay también podría ver un aumento en el turismo. La ciudad puede aprovechar este impulso para desarrollar atracciones turísticas y mejorar la oferta de servicios relacionados. Capacitación y educación Para satisfacer la demanda de una fuerza laboral calificada, habrá una mayor necesidad de programas de capacitación y educación. Instituciones educativas y centros de formación técnica pueden ver un crecimiento, ofreciendo cursos especializados relacionados con las actividades del puerto. En resumen, el puerto de Chancay tiene el potencial de ser un motor de desarrollo integral para la ciudad, trayendo consigo una mezcla de oportunidades y desafíos. La planificación cuidadosa y la gestión sostenible serán claves para maximizar los beneficios y minimizar los impactos negativos de este gran proyecto.